Calatrava School. Enseñanza precoz y alegría de vivir. El Colegio Calatrava es una institución educativa fundada en el año 2003 por los hermanos Valderrama Morales, hijos de Magdalena Granés, pionera de la enseñanza precoz en Colombia. El Colegio nace por la necesidad de dar continuidad a la metodología a través de un proyecto educativo institucional, estructurado, que corresponde al contexto educativo de la enseñanza precoz y permita formular una identidad institucional con la participación de la comunidad educativa. El Colegio Calatrava logra su aprobación oficial en el año 2003, después del primer año de funcionamiento, y se posiciona desde su inicio dentro de las 15 mejores instituciones del país, según las competencias valoradas por el ICTES, actualmente llamadas Prueba Saber. Desde ese año, el colegio ha graduado 11 promociones entre 3 y 15 estudiantes, con un 100% de ingreso a la educación superior en las mejores universidades del país, como los Andes, la Nacional, el Bosque, la Javeriana, la Universidad EAN y la Sabana, entre otras. Según el ICTES, el Colegio Calatrava está posicionado entre las 10 mejores instituciones del país y en el desarrollo de procesos de investigación. Somos líderes en la ecoeficiencia y en la autosostenibilidad. Ofrecemos el servicio educativo desde el nivel preescolar hasta educación media, con un cupo máximo de 20 estudiantes en preescolar y de 25 para primaria, bachillerato y media vocacional. Formar y educar niños y jóvenes capaces de indagar, analizar, aprender, comprender y dialogar, con fundamentos éticos, criterio científico, respeto por la diferencia y eficiencia profesional, para contribuir a transformar su entorno familiar y social. También tenemos actividades extracurriculares de tipo artístico, como violín, piano, guitarra, ballet y teatro, donde buscamos que nuestros estudiantes desarrollen estos talentos desde temprana edad. El Colegio Calatrava es una institución educativa bilingüe, nacional, de carácter mixto, calendario B, con certificación de calidad ISO 9001 y con un proceso implementado de grado 12, el cual no solo permite que los estudiantes se gradúen con un título internacional, sino que pueden tener también una inversión completa durante todo un año en el Canadá. El Colegio Calatrava ha definido la calidad como parte fundamental de la filosofía y estrategia de su proyecto educativo. La dirección del colegio se ha propuesto el objetivo de mantener una elevada calidad, tanto en la enseñanza como en los servicios que ofrece. La dirección del colegio se ha propuesto el objetivo de mantener una elevada calidad, tanto en los servicios que ofrece. La dirección del colegio se ha propuesto el objetivo de mantener una elevada calidad, tanto en los servicios que ofrece. La dirección del colegio se ha propuesto el objetivo de mantener una elevada calidad, tanto en los servicios que ofrece. Calatrava School. Enseñanza precoz y alegría de vivir.